Un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Hace un tiempo FENASCOL publicó un video en el que se pedía apoyo para las personas de San Andrés por el huracán Iota, que también afectó a la comunidad sorda de allí. Hemos visto sus donativos y los invito a que continúen haciendo. Toda la comunidad puede seguir donando a través de NECI. Vamos a recoger estos donativos y los vamos a entregar al gobierno en compañía de los líderes sordos de este lugar, para que apoyemos a la comunidad sorda de San Andrés, pues en verdad lo necesita. No importa el monto, 10 mil o 20 mil, lo que puedan. Lo importante es poder entregar este dinero para que puedan comprar comida y lo que necesitan. Muchas gracias y les dejo de nuevo el video. Hola, un saludo para todos. Ustedes saben que hace poco San Andrés fue afectado por el paso del huracán Iota, el cual causó devastación y varias casas fueron afectadas, dejando muchas personas damnificadas. Como colombianos, debemos brindar apoyo a nuestros compatriotas, además que también la comunidad sorda de allí se vio afectada. Por ello, más aún, necesitamos apoyar a nuestros hermanos de la comunidad. Por esta razón, desde FENASCOL queremos invitarlos a que juntos apoyemos esta causa y hagamos donaciones según lo que cada uno pueda dar. Para ello, se ha establecido una cuenta en NECI. Esta es. Ustedes deciden con cuánto pueden apoyar a las personas sordas de San Andrés que se han visto afectadas. Esta iniciativa la llevamos a cabo de la mano de nuestra Virreina Universal, Jennifer Pulgarín. Veamos. San Andrés y Providencia necesitan nuestro apoyo. Vamos todos a ayudar.